¡Hola, colaboradores! ¿Cómo están? Yo soy Rocos Y pues este es un video que pues se los estoy yo dando a ustedes para que ustedes entiendan esto El sistema de Wix.com que como saben es donde estoy pues haciendo todo esto del blog Y pues que está quedando muy bonito, no hay que decir Bueno, ahorita les voy a explicar cómo pueden publicar pues las noticias o post pues para la página Tengo dos opciones muy interesantes y ustedes pueden escoger la que ustedes quieran O las que ustedes quieran o las que quieran que esté muy fácil Así que pues ustedes pueden elegir el que ustedes quieran Y pues yo les voy a explicar la primera opción La primera opción es entrar a la página como nosotros normalmente entramos Que es editar sitio o administrar sitio, como ustedes les aparezcan Ya después de que aparecen en esta parte de aquí que ustedes pueden editar Que pues otra cosa es que ustedes pueden ser desarrolladores Ya ustedes ya son desarrolladores aquí en esta parte de aquí Y pues quiero que si vienen aquí hay uno que dice Rocos Autores Que son para ustedes, para los desarrolladores de esta página Pues estas Rocos Autores son para ustedes pero este botón Pues ya luego yo lo voy a administrar y ya lo voy a poner bien Para que ustedes ya no batallen y hagan todo esto de lo que yo les estoy diciendo ahora Así que pues vamos con la primera parte Que sería ir a esto, a esta primera página que estamos en Inicio Rocos Web Que pues es el inicio de la página oficial, ok, esta parte de aquí Y pues vamos a picarle en esta parte de aquí En la que sea, en cualquier parte Que nos aparezcan estas dos ventanitas Vamos a ponerle en Administrar Entradas O agregar una nueva entrada Obviamente vamos a hacer un nuevo post Y pues vamos a poner agregar una nueva entrada Después de aquí Este les va a aparecer pues todos los post Bueno, aquí nos aparecen todos los post Ahorita se los enseño Pues aquí vamos a pues publicar una nueva noticia Y pues le voy a poner prueba Ya ustedes ponen toda la noticia que ustedes quieran Este, no sé por qué Ah, la palabra La palabra que deben de tener sus publicaciones Pongan atención a esto Sus palabras deben de tener esta Open Sans, ok Todas sus publicaciones deben de tener Open Sans De la letra, ok Que sea, que sea este tipo de letra De tamaño 14 Que está bien, ok Y luego ya lo publican Y pues aquí en Autor Ustedes ponen su nombre de autor No sé Bueno, su nombre de autor Yo le voy a poner Rocos, ok Y pues aquí no le pican a nada Ah, y las imágenes Le ponen aquí donde dice Imagen Si ustedes tomaron screenshots De la página o de Club Penguin Este, les voy a De hecho les voy a poner una nueva Una nueva carpeta de imágenes para ustedes Que sería Club Penguin Donde ustedes van a Aquí Donde ustedes van a agregar imágenes Solamente de sus posts O sea de Club Penguin Y todas las imágenes que ustedes quieren Voy a cargar una imagen De las que tengo De la que sea Es solo para darles un ejemplo Si el post es de De, no lo sé De Algo nuevo Por Como por ejemplo De lo que sea Esto El nuevo pin Ok Aquí pueden ver que se está cargando El nuevo pin Y pues le ponen en Ahorita que se cargue Le ponen en Seguir En Aplicar Y aquí va a estar La imagen Debe estar Un poco grande De esta forma Debe de caber Miren Cuando ustedes publiquen Y que topa Acá En esta parte de aquí Ahí debe de De Medir La imagen De donde topa Ok No sé si me entiendan En esta parte de aquí Donde topa Aquí De esta medida Debe de ser Pues la imagen Otra cosa Que les tengo que decir Es que las publicaciones Deben de ser Más de tres párrafos O sea Este Hola Y hola Explicando La noticia Que van a dar Aquí abajo Pueden de Pueden ser Dos Ok Acá abajo Pueden de hacer Dos 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 Aquí pueden ser Tres Mínimo Ok Tres Pueden ser Tres Pues No sé Cómo explicarlo Tres Oraciones No O sea Explicando la noticia Mínimo Y abajo Van a poner Una rayita Van a pasar Un espacio Una rayita Y van a poner Pues su nombre Nuevamente Y lo van a poner así Y van a ponerle Lo van a subrayar Negrita Ok Y así va a quedar Y luego Le van a poner Publicar Enclada Y pues Se supone Que aquí Se agrega Y ya Va a estar aquí Ok Así de fácil Es esta entrada Ok Y ya cuando Quieran ver La noticia Le ponen En Ver más Y pues aquí Ya aparece La entrada Y pueden ver Que se ve Muy bonito Así va a quedar Pues las Encladas Esta es la Primera opción Voy a borrar Esta entrada Aquí van a aparecer Todas las entradas Aquí Todas las entradas Voy a poner Borrar Papelera Enviar la papelera Ok Esta es la primera Y la segunda opción Es Picarle Aquí Y se va a abrir esto Ok Poner Salir Se va a abrir aquí Y vamos a ir a esta parte De aquí Al panel de control Y aquí Y vamos a Log Ok Van a blog Y pues Van Ahorita que se cargue esto Van a blog Y pues ya van a poner Nueva entrada Y hacen Todo lo que ustedes quieran Esta es la segunda opción Que se me hace Más sencilla Que entrar Directamente a la página Pero da igual Los puntos Que voy a tocar Ahora Deben de poner Mucha atención Y es que El primer punto Es que ustedes Son desarrolladores De nuestra página Somos Un equipo Y quiero que Esto no lo traten Como un trabajo No es un trabajo Sino como Un trabajo Pues Que nos guste Publicar entradas Para los nuevos O publicar entradas Pues solo por diversión Porque se ven Muy geniales Por la página Más que nada Lo hago Para esas personas Que si ustedes Creen que este es un trabajo Que deben de publicar Entradas Porque es un trabajo Pero no No quiero que sea así Y pues Vamos a hablar Directamente en Twitter En mi Rocos Penguin Arroba Rocos Penguin Y en Club Rocos Que en Club Digo Club Rocos Voy a En Rocos Web Voy a hacer Un nuevo grupo En Twitter Ok Donde aquí Nos vamos a poner De acuerdo Ya nos vamos a poner Más de acuerdo En Twitter Y lo que sería Cómo vamos a postear O sea Quién va a postear El día O quién va a postear Primero Esto sería Pues Todo el video Más que Estos pequeños detalles De los Pues Les Les párrafos Que deben de tener Y que la palabra Que la palabra Sea Open Seans Ok No No se les olvide Esta Esta Ok Que sea esta palabra Ok Eso es todo Y otra cosa Es que Si yo le llamo Por Twitter O en el grupo Quiero que Ustedes Pues me hagan caso Ya que pues Voy a probar Algunas aplicaciones Que ustedes son como Unos betas Se puede decir Betas Tester Ustedes son testers Y pues Les voy a Pues Una nueva página Que sería No lo sé Un ejemplo sería Rocos Music Ya cuando le inaugure Quiero que ustedes lo prueben Y si va bien Y si va bien Pues ya me dicen En Twitter Como va Y todo Todo el hecho Ok Y pues si Esto sería todo Espero les haya gustado Y espero me hayan Entendido Y si no En los comentarios Pues ya me dicen Y pues Nos vemos En un nuevo video Bye